¿Qué diera yo por qué de cada una de las golfas del Chang'uk saliera algo de provecho? Cuando se tiene madera no hay nada más que lanzarse ya. ¿Qué tal, muchachas? ¿Qué tal, mi Bruni? El que quiera azul celeste, que le cueste. Por eso me gustas. Por ser diezota. Te digo que no quiero verte por aquí. Y agüe calle. ¿Mujeres valen por el hombre con quien andan? ¿Que tú, mi negra? Calienta, sabe aunque se queme el Chang'uk. ¡No hay nada más que se quede por aquí! ¡No hay nada más que se quede por aquí! ¡No hay nada más que se quede por aquí! ¡No hay nada más que se quede por aquí! ¡No hay nada más que se quede por aquí! A veces la justicia es lo más injusto del mundo, Mayora.